Hay una frase anónima que dice No hay ascensor hacia el éxito Debes tomar las escaleras Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Si, el camino nunca es fácil Así que vamos a recibir al primer caso de hoy A ver de qué se trata Señor director, que pasen los litigantes Ella se valió de engaño y de antimaña Para dejarme afuera y eso no es justo Ustedes ven esto, cualquiera se equivoca Porque las apariencias confunden Buenas tardes Buenas tardes Y bienvenidas Gracias María, por favor, descríbeme quién es Sofía Por qué la demandas y qué pides para resolver este caso En el día de hoy yo vengo a demandar A esta persona que está aquí Por la suma de 15 mil dólares Por un médico que yo tengo que pagar 8 mil 450 dólares De gastos que no debía de pagar Imagínese Y el resto es por un trabajo que era prácticamente mío, doctora ¿Y qué perdiste? Sí, por culpa de ella ¿Por culpa de ella? No fue mi culpa Ok, bueno, cuéntame los hechos Le cuento A ver Yo estudio, pero en mi tiempo libre Uso lo del modelaje Yo trabajo como modelo Y bueno, había una... ¿Cómo que se dice? Para una agencia Un casting Ajá, exactamente Entonces yo decido participar Y como ella era mi supuesta amiga Yo la invito a que vaya conmigo Y cuando estábamos allá Doctora Pasamos toda la ronda ¿De qué era el casting? Era para... Era una revista Era algo de Halloween ¿Una revista para Halloween? Sí Ok Entonces nosotros decidimos participar Pasamos la ronda bien Solamente quedamos tres Al siguiente día se iba a elegir A la que iba a ser la representante de la revista, doctora La portada, me imagino Ajá, exactamente Ok Y a él la noche Ese mismo día en la noche Me llama el de la agencia Y me dice que la tercera muchacha Ya no iba a estar Porque ella tuvo problemas personales Que irá a resolver A mí también me llamó Sí Y... ¿Ustedes quedaban ustedes dos? Sí Sí, doctora Muy bien Ese día, en la mañana siguiente Yo decido llegar al lugar dos horas antes Cuando yo llego Solamente está la maquillista Ella decide Que me iba a empezar Porque imagínese Un trabajo de Halloween Algo muy realista Y ella se toma su tiempo Ella me lo hace Luego de eso A mí se me había olvidado El celular en el carro Imagínate tú Y yo decido ir a buscarlo Ese día estaba como lluvioso Entonces Cuando yo estoy en el ascensor Que estoy en el primer piso ya Un rayo, doctora Y me lo estoy recordando ahora Y me estoy sintiendo nerviosa, doctora Porque yo me quedé atrapada En el ascensor Cuando me pasó eso Yo empecé a llorar Y a gritar como loca Y a pedir ayuda Imagínense Yo no tenía mi celular Y ya tú estabas Media maquillada Con el maquillaje Sí, yo estaba maquillada Solamente bajé A buscar mi celular, doctora Ok, perfecto Y en ese momento Abre la puerta Parece que llevo la luz Y lo único que me recuerdo Es que yo me demayé Y luego aparecó en el hospital Y yo como que Ok Y cuando estoy allá Me veo que tengo como un suero Y llega una enfermera Y me dice Que por qué yo soy tan irresponsable Jugando estas clases de bromas Y yo me quedo así confundida Porque yo no entendía Qué broma yo estaba haciendo Y resultó ser Que esta muchacha Me llevó al hospital Y dijo Que yo tenía quemaduras graves Era un maquillaje Quemaduras graves Y que necesitaban atenderme de emergencia O sea Ella me metió en un problema, doctora Cuando ella sabía Que estábamos haciendo un casting maquillaje Y ese mismo día Pues cuando deciden Me dan una factura Muy alta Que fue 8,450 dólares Y me llama el de la agencia Ya cuando yo me voy del hospital Porque en realidad Eso solamente fue un desmayo, doctora O sea No era un big deal Y nada Cuando yo me voy del lugar Que recibo una llamada de la agencia Me dice No, no te preocupes Yo espero que tú estés bien Ya el trabajo lo cogió la otra muchacha Y nada Yo me quedé como que ¡Wow! Mi amiga ¿Entiendes? Perfecto ya Eso que tienes ahí En la copia de la cuenta médica Sí, eso son unas pruebas De lo que yo tengo que pagar Ajá, ok Y que no entiendo Cómo lo voy a pagar, doctora Porque es una suma muy grande De unos gastos médicos Que yo obviamente No tuve ningún problema Fue esos gastos Ahora, yo no entiendo Cómo un hospital Te cobra 8,490 Por todo el equipo Por todo el equipo Que ellos tuvieron que utilizar O sea Casi me hacían cirugía Para darse cuenta que lo que tenía puesto Era maquillaje Casi me hacían cirugía Hasta que se dieron cuenta Que era solamente maquillaje Lo que yo tenía, doctora Perfecto Muy bien Porque ella dijo Que yo tenía quemadura Hola, Sofía Vamos a ver Buenas tardes, doctora Buenas tardes Primero que todo Permítanle mostrarme Si me permite Para que usted vea Este maquillaje Yo contraté una estilista Para que me hiciera algo Más o menos Como yo encontré a María Ese día en el ascensor Ok Era Halloween Esto confunde ¿Usted cree que estoy quemada? Sí, parecen unas quemaduras Realmente Quiero aclarar eso Ok Entonces ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno Ese día estaba lloviendo mucho Muchísimo Gracias a Dios No había tanta gente Y pude estacionar el carro Cerca de la entrada No había luz Estaba lloviendo horrible Bueno Entro corriendo al edificio Cuando escucho unos gritos Apoteósicos Desde el ascensor Que mi alma Obvio si yo estaba Desesperada, doctora Bueno Total que Yo estaba tan asustada Con esos gritos Yo pensé Debe ser que Se fractura un brazo Algo en el ascensor Lo primerito que encontré A mi mano Era un extintor de fuego Y yo me doy Le empecé a dar fuerte A la puerta del ascensor Cuando por fin Las puertas se abren Para completar El extintor se me disparó Y eso era humo Por todos lados, doctora Humo aquí, humo allá Cuando por allá Ella estaba ya desmayada Y yo la veo desmayada Con el rostro Ni siquiera así, peor Ella sabía que era yo Por la razón De que era un maquillaje De Halloween Me asusté horrible No sé dónde saqué fuerzas La agarré Y la metí en mi carro Gracias a Dios Hay un hospital A menos de dos millas Del estudio Bueno, la llevé Por favor Lo único que se me ocurrió Fue ir a emergencia Yo nada La bajé del carro Corriendo a emergencia Con esa lluvia Horrible Bueno, yo le digo Mire, ella está quemada Está desmayada La encontré en el ascensor Por favor, ayúdenme Obviamente los hospitales Te hacen firmar Y yo hice Yo no la dejé votada Yo firmé todo Lo que el hospital me pidió Ella estaba inconsciente Se la llevaron La entraron de una vez Nada Yo firmé En medio de eso Llamé a la agencia Para informarles Que yo iba a llegar tarde Porque mi compañera María Tuvo un accidente Nada Los de la agencia Me dicen Vente Porque ya todo está agendado Ya, o sea El equipo está listo Para trabajar Hay que cumplir con el horario Porque hay que entregar las fotos Ya Corrí Al estudio otra vez Nada Te maquillaron Hiciste las fotos Sí Me maquillé Exacto Me maquillaron E hice las fotos Bueno, sí gané la portada Mire El trabajo que ella me quitó Eso era Porque ellos decían Que yo era su favorita Ellos dijeron eso Cuando estábamos allá Y eso le dio envidia a ella Por eso Yo traje Había muchos rumores En la cocina Yo traje un video Para que usted vea Que eso del extintor Ese es el maquillaje Que me hicieron Ella según ella Ella pensaba Que me había quemado Con eso Pero obviamente Eso no hace nada Y aquí yo traje Un video Para que usted vea La prueba Que yo hice Que eso solamente Fue un contagio En ese momento Ni pensar que estabas maquillada Vuelve atrás Voy a hacer un corto receso A la vuelta Vemos el video Del extintor O extinguidor Ok Hacemos un corto ¿Hay testigos también? Sí Muy bien Regresamos enseguida No se vayan ¿Ustedes? ¿Cómo tengo mi cara? Yo había escuchado A esa niña Decir Que se rompe un pie Que se palta un pie Caso cerrado Caso cerrado María y Sofía son amigas Que modelan Para ayudarse En sus estudios Etcétera, etcétera María está demandando A Sofía Por la suma De 15 mil dólares Los cuales incluyen 8,450 De cuentas médicas Que ocurrieron De esta manera Estas chicas Participaron Para hacer la portada De una revista En una serie De Halloween Esta llegó Temprano El día Ya oficial Donde estaban Los fotógrafos Y todo eso Y la maquillista Le aplicó El maquillaje Ese de miedo Que le iban a poner Que era una cara quemada Como tiene la demandada Más o menos Ok En eso se percata De que se le quedó Su celular en el carro Y dice Uf, yo no puedo andar Sin celular Procede A entrar al elevador Para ir a buscar Su celular en el carro Y en eso Hay un apagón Puesto que estaba lloviendo El elevador se para Cerca del primer piso Y ella que padece De ataques de pánico Se pone a gritar Con una desafora Y en eso Llegaba esta Agarra un extinguidor Que había allí En el lugar Y comienza A darle golpes A la puerta Del elevador A ver si podía Abrirla En eso Llega la electricidad Se abre la puerta Se le dispara El extinguidor Y cuando ella Se percata De que es la amiga Le ve toda la cara Quemada Y dice Ay Dios mío Le quemé la cara Con el líquido Con el extinguidor Y está la carga La monta en el auto La lleva a un hospital Que estaba en la esquina Del estudio Firma por ella Y la llaman De la agencia Y le dice el hombre Tienes que venir Tú eras la única Que quedas aquí Así que bueno Ahí está el dilema Del caso Muy bien Tú dices que tú Tienes unas imágenes Para comprobar Que el extinguidor este No hace daño Algunos Vamos a ver las imágenes Señor director Échame de eso Para que ya vean Que eso no quema nada Échame 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 De la demandada O sea Que ese extinguidor Lo que echa Es como un humo Un humo Debe ser De qué De CO2 Ok Perfecto Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes doctora ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ángel Yo vengo como dueño Y representante De la agencia De Magazine Models En representación De estas chicas Que obviamente Audicionaron Participaron en un casting Para un reportaje especial Una portada De una revista Con temática De Halloween Ok Lo que pasa Es que cuando ya Ellas hicieron las audiciones Los fotógrafos Si comenzaron a comentar Entre los estilistas Que había cierto favoritismo Por María Había mucho favoritismo Por María Sin embargo Ambas tenían las cualidades Necesarias Para calificar Para aparecer En la portada De la revista A mí no me parece Que lo que haya hecho Sofía Fuese intencional Yo en su posición También haría lo mismo Es un acto humano Una persona que tiene principios De rescate Resaltó Resaltó a la amiga Resaltó a la amiga Y además Puso su trabajo En peligro Porque se tomó El tiempo De llevarla al hospital Exactamente Y cuál es la decisión Que nosotros tomamos Nosotros tomamos La decisión De que esto fue algo Que sucedió Se nos escapa De nuestras manos Como agencia Porque no fuimos culpables En lo absoluto De esto Ellas dos Habían sido preseleccionadas Pues le sucedió esto A María Nosotros nos comunicamos Con Sofía En vista de que habían pasado Tantas horas Y le comentamos Sofía necesitamos Que por favor Regreses a la agencia Para terminar La sesión fotográfica Ya Sofía yo te voy a preguntar algo ¿Tú sabías A qué hora había llegado Ella al lugar? Absolutamente no Ustedes no se habían Comunicado esa mañana No se habían comunicado Ustedes ¿Verdad? No No sabían Testigo del demandante Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Virginia Virginia Estás apoyando a María Sí ¿Qué has venido a decirme? Yo vine a decir Que la señorita María Para mí en la agencia Yo había escuchado Que ella era la favorita Yo se lo dije Doctor Y cuando yo fui al baño Yo había escuchado Esa niña Ponerse la mano En la cabeza Y decir En voz alta Que se rompe un pie Que se parta un pie Que se rompe un pie Esa es mi amiga Toma Doctora Son tantos años Yo he visto tanta cosa Pero yo nunca había visto Algo así Como esa niña Yo no confío en ella ¿Y tú qué haces en la agencia? Bueno yo soy estilista Ah tú eres estilista ¿Tú eres la que le habías maquillado a ella? Sí Ok muy bien Oye Allá trae un extinguidor de eso Tráeme ese extinguidor para acá ¿A qué distancia tú crees Que estaba el extinguidor De la cara de ella? Porque ahí en las imágenes Está bastante cerca ¿Qué tan cerca está el extinguidor Cuando se me disparó De la cara de ella? Ajá Cuando la puerta se abrió O sea De una vez se me disparó El extinguidor O sea Cinco pies Diez pies O sea no tanto No tanto la verdad Pero no tan cerca No estaba en la cara No, no, no Yo no estoy Porque ella estaba todavía En el lavador Ah tú vas a ver Cómo es Esta situación Porque Una cosa son las imágenes Sí Para que no se me vaya A caer el maquillaje ¿Verdad? No vaya a ser Que se me caiga el maquillaje Entonces si se complique Halloween Ignacio Ven acá Sí chico Dame un sprayzazo A mí Para ver cómo es esto Usted va a comprobar Doctora Que lo que ella Estaba diciendo Párate Eso es para no matar mosquitos Yo ni sé lo que es Bueno eso se usa Para apagar fuego Pero tráeme al doctor Irizarry por favor Miren les voy a contar Una cosa Hubo un evento En el estado de Michigan Muy simpático Y parecido a este Ahí llevaron A una chica Que también estaba maquillada Para un evento De Halloween Pero parece Que el maquillaje Estaba tan bueno Era de zombie doctor Que la prepararon Y todo Con suero Y todo Como para darle Primeros auxilios Y después se dieron cuenta Esto que tiene Maquillaje esta mujer Y mi pregunta es ¿Cómo es posible doctor? No solamente Depende Si de cuan realista Va a ser el maquillaje Pero una sala de emergencia Es mucho más complejo De lo que uno espera O sea cuando una persona Llega a la sala de emergencia Primero hay que Estabilizar a la persona O sea Una cortadura No va a ser Lo más importante A menos que esté Sangrando profusamente Sino que se va a ver Bueno y el tema Es que ella llegó Desmayada Por el ataque de pánico Claro Y hay que ver Que esté respirando Si está consciente Eso va a ser la prioridad En lo que llega Un médico Un personal más adiestrado A específicamente Ver eso Muy bien Perfecto Decisión del caso Te niego la demanda En su totalidad A mí yo no veo Ninguna mala intención De parte de ella Incluyendo la mano En la cabeza Y el pensamiento En voz alta Ojalá que se parte Una pierna Estos son actos Doctora Ella me encharcó Ya decidí He dicho Caso cerrado Ella me explicó Que los niños Son músicos Y necesitaban ensayar ¿Y por qué no me toco Una bachatita Y yo le se la bailo? Caso cerrado Y no me toco No me toco No me toco Y no me toco No me toco Y no me toco Ni yo le se la bailo Moniz Y no me toco Me toco Y no me toco Lo he de peco